Hola y bienvenidos, este es el canal Todo Barbaría y vamos a ver este diseño DC la cajita interior, el cuadrado luego el diseño superior e inferior del labio y también vamos a tocar las cejas como se deben hacer las cejas masculinas que es diferente a la ceja femenina en un detalle simplemente aquí tenemos el otro lado sin hacer el diseño fíjense que diferencia hay entonces empezamos solamente con agua lo digo porque hay algunos oye que gel le pones a veces trabajo con gel pero en esta ocasión elegí trabajar con agua entonces poco a poco vamos a ir viendo el diseño primero vamos a empezar por la parte superior haciendo este diseño que es donde normalmente se empieza a trabajar una barba como norma general luego hay alguna excepción como siempre pero por norma general empezamos aquí en la zona de la patilla y la mejilla en la parte superior luego vamos al cuello pero primero la mejilla haciendo una forma de C en este caso C un poco abierta y hago estiramientos para poder trabajar mejor la definición esta técnica es muy buena así que espero que se fijen como trabajan mis manos y bueno ya tenemos el diseño en forma de C pero ahora le vamos a hacer a contrapelo a contradirección del nacimiento del pelo para que tenga más definición que se vea más limpio que aguante más porque si solo pasáramos por abajo el diseño dura menos tiempo y así se ve más bonito más limpio a contrapelo así que es un trabajo bien hecho luego lo que voy a ir haciendo es limpiando el diseño pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco ahora toca el bigote el diseño de la parte superior y lo que yo hago es pedirle que baje el labio y también con mis dedos voy bajando bajo todo lo que puedo para que yo trabaje cómodo porque si no trabajamos cómodos no nos va a quedar el diseño bien no vamos a trabajar a gusto ahora como les decía estoy limpiando con la tijera porque hay pelitos que están largos y se meten entre el diseño y parece que tenga que pasar la navaja más veces pero no es cortar el pelo para que quede más definido simplemente cortando porque el diseño ya está hecho lo que tenemos que hacer es cortar para que se vea más pulido y luego pasaré la máquina ya irán viendo poco a poco ahora lo que vamos a hacer es limpiar debajo del labio vamos a hacer como un cuadrito ahí así que le pido que me abra la boca porque así se trabaja mejor y en este caso yo tengo confianza con él y ya hemos trabajado juntos varias veces bueno de hecho le afeito cada semana y el cuadrito interior ahí debajo del labio va a bajar un poquito más que la forma de C como un centímetro voy a dejar el cuadrito más abajo del diseño de la forma de C espero que me entiendan lo que les quiero decir ese cuadrito va a bajar un centímetro más abajo donde viene a acabar la forma de C este detalle es importante para siempre conseguir lo que tenemos pensado vale y luego lo que lo que estoy haciendo ahora es marcando el cuadrito pero luego voy a limpiar para que el diseño se vea mejor ahí está acabando el diseño en forma de C y como pueden ver el cuadrito acaba un centímetro más abajo que es lo que les estaba diciendo y ahí limpiamos para que el diseño tenga más definición que se vea más limpio muy bien pues vamos avanzando y ahí noto que aún falta limpiar un poquito más bueno y es es ser muy observativo es mirar continuamente lo que estamos haciendo verlo de diferentes ángulos que parece un trabajo fácil pero depende la calidad que queramos dar tenemos que que ir siempre vigilando lo que estamos diseñando ahora vamos a hacer la L en la parte de la oreja hasta el cuello vamos a traer esa línea vertical y luego con la línea horizontal del cuello entonces ya nos hace la forma de C para que vean que con la navaja también se puede cortar el pelo ahí estoy utilizando la navaja como si fuera una tijera cuidado si arquito no lo dejemos muy abierto para que no se vea feo ya lo dije esto en otros tutoriales ese arquito tenemos que vigilar y ahora vamos a diseñar a contrapelo porque así es el nacimiento del pelo la L pero en la parte de abajo como pueden ver tenemos que limpiar bien la zona para que nos quede un diseño de barba bonito tiene que ser un trabajo esmerado con paciencia sin apuros sin desesperarnos sobre todo si somos aprendices y estamos aprendiendo entonces más paciencia tenemos que tener las prisas no son buenas y vamos a seguir ahí limpiando para que el trabajo quede de buena calidad y como pueden ver ya se va formando esa L ya tenemos de hecho la L la C también el cuadradito de dentro lo limpio para que se vea bien en el vídeo y también para ir viendo como va quedando el trabajo ahora para una mayor definición paso el número 1 pero a favor de pelo casi no está cortando lo que está haciendo es definiendo el diseño esto es importante porque yo quiero barba no quiero cortar la densidad de la barba simplemente quiero que el diseño se vea más limpio es por eso que paso el 1 pequeño también con la misma idea que se vea aún más definido que los contornos de los diseños inferior y superior queden bien limpios también el bigote y entonces ven ya se ve limpio y definido ahora también estoy definiendo el bigote en la parte inferior y ya tenemos el diseño hecho y ahora lo que estoy haciendo con el trimmer es simplemente lo que hice con la máquina definiendo las formas que tiene cada parte de la barba esto es importante para que el trabajo tenga más calidad y en esto tenemos que gastar un poquito de tiempo pero vale la pena ya van a ver el acabado de toda la barba al final del vídeo para que se den cuenta que vale la pena tomarse su tiempo no solo es empezar con la navaja y hacer un diseño venga ya está tiene su proceso y su tiempo como todo ahora vamos a hacer las cejas entonces vamos a hacer una ceja varonil como les estaba diciendo no es una ceja para chicas una ceja para hombre la diferencia entre las dos fíjense el empuñamiento de la navaja porque es necesario que sepamos trabajar con con esta herramienta de barbería hay que saber utilizarla como les decía la diferencia entre la ceja masculina y la ceja femenina es que la ceja de hombre tiene que quedar un poquito más gruesa no tan fina porque si no quedará como si fuera de chica entonces tengamos precaución con esto vale una cosa de ceja de chica y otra cosa de ceja de chico ahora estoy limpiando la entrecejo una parte también que es importante de de limpiar vale no es no es solo la ceja sino también en ese huesito de aquí que sale mucho pelo y ahora si encaramos ya el diseño de la ceja que vendrá a formar una pequeña curva pero en la parte del medio de la ceja en el iris será la parte más alta vale precaución con la ceja si la hacemos si limpiamos ahí donde estoy ahora si empezamos a limpiar ahí donde estoy ahora la parte superior de la ceja y la vamos bajando vamos a conseguir una vista pesada o sea se va a ver el ojo como cansado entonces la primera parte que se empieza a hacer es la parte de abajo y una vez hecha la parte de abajo como hice yo se empieza a hacer la parte de la superior y luego limpiamos el diseño para ver si es necesario definir más con la navaja y seguro que sí como en este caso entonces primero que es el diseño si la ceja está con que no está tan larga primero se hace el diseño se corta la longitud de la ceja y se acaba el diseño definitivo que va a quedar que en esta parte de aquí la colita queda más fina sea hombre o sea de mujer aquí se queda más fina en la parte del medio donde está la punta de la navaja ahora es donde está la parte más alta donde la curva coge más altura y luego la línea descendente es aquí en la colita del ojo ahí donde estoy ahora es importante esos tres puntos de la ceja aquel extremo que está donde empieza la curva la parte del medio que sería la parte más alta y aquí en la esquinita del ojo que es donde hace el descenso la curva ok es importante esto así que ya acabamos todas las partes de la barba la ceja ahí toco como tiene que ser exactamente ahí como les marqué y ahora les voy a poner como yo trabajo para hacer el otro lado no lo hice el otro lado solo es un lado pero así trabajo yo les quiero enseñar esa es mi posición de la silla a esa altura para estar cómodos el cliente está ahí que se duerme está súper cómodo no está tan abajo ni tan elevado para que esté muy bien tanto yo como él y bueno esa es la manera que como trabajo porque quería enseñarles este es el acabado final como pueden ver ahí ha quedado excelente así que gracias nuevamente por esa compañía que siempre me hacen en los vídeos compartanlo suscribanse y seguimos aquí en todo barbería para seguir compartiendo muchas gracias hasta luego